Cuando quiera. Muchas gracias. Van a conseguir que, sin intervenir, sean las personas que más tiempo ocupan esta tribuna. Bien, decía que iba a empezar con una declaración sobre nuestro sentido de voto que no es ninguna novedad. Y nosotros vamos a apoyar esta ley de vivienda. Y lo decimos con claridad. Es un paso corto para lo que nos gustaría haber hecho. Pero es un paso necesario. Es un paso necesario porque la alternativa a esto es la desregulación de los mercados y es que los grandes propietarios, que aquel que ha decidido hacer de la vivienda un negocio por encima de un derecho, siga campando a sus anchas. Pero es también momento de pasar de las palabras a los hechos. Y si algo nos ha traído este debate de la vivienda es ver un ejercicio de constricción de muchos diputados y diputadas que, subiéndose a esta tribuna y olvidándose de las capacidades de gobierno que han tenido, han tenido que reconocer que, evidentemente, hay que hacer más. Que el problema de la vivienda es muy grave, que el problema de los alquileres es muy grave y que probablemente debiera haberse hecho más. Bien, pues algo hemos avanzado cuando mucha gente no quería mirar hacia esa realidad. Y, como les decía, este es un debate de fondo. Ya sé, y luego lo haré, que hay quienes se empeñan a hablar de invasiones competenciales o de la ocupación. Pero aquí hay un problema de fondo y es un problema ideológico. Y es elegir entre la vivienda como un derecho o la vivienda como un bien de mercado. Y, señorías de las derechas, eso a ustedes les incomoda, porque les enfrenta a un espejo en el que probablemente las clases populares no les ven retratados como quisieran. Nosotros hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para apoyar esta ley de vivienda, porque creemos que por fin se reconoce el derecho a la vivienda. Se interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, se pone coto a la especulación y a los abusos y frena el aumento descontrolado de los alquileres, para facilitar así un acceso a la vivienda en condiciones aceptables y asumibles para toda la ciudadanía. Y lo hemos hecho negociando. Y es verdad que los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, de Euskal Herria y de Bildu, dan los votos decisivos, los votos necesarios para aprobar esta ley de vivienda. Y ya sé que, pese a lo que diga la ultraderecha, hay sectores de la población española que comprarán su relato, ese relato que dibuja Bildu como usted lo ha hecho desde esta tribuna. Pero también sé, porque retumban en mi cabeza, que hay miles de personas, o centenares de miles, en el Estado español que tienen un relato diferente. Y digo que resuenan en mi cabeza porque ayer yo oía miles de gargantas en Vallecas, en el Estadio del Rayo Vallecano, gritar algo así a la candidata de Madrid, a la señora Monasterio, como fuera fascistas de nuestro barrio. Yo creo que hay lecturas diferentes. En cualquier caso, como digo, vamos a apoyar esta ley porque se garantiza el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en materia de vivienda. Y lo dejaremos claro. Creemos que este texto no es un texto centralizador, sino que es un texto habilitante, que permite, que da garantía jurídica para que se pueda hacer, pero que lo que hace falta es voluntad política para hacer. Y creo que lo que ha faltado ha sido voluntad política para hacer. Bien tirando la pelota a otro tejado y diciendo que no podemos porque quizás Madrid nos interviene, o bien no queremos porque probablemente nos enfrentamos a realidades del mercado, a leyes del mercado, en el mercado inmobiliario que nos incomodan. Creemos que con este acuerdo se da un carácter social a esta ley y que mejoramos muchos de sus aspectos. Que mejoramos aquellos que tienen que ver sobre todo con el acceso a la vivienda de los sectores más perjudicados históricamente, como son los y las jóvenes, que han tenido que declinar la posibilidad de vivir donde querían para poder vivir donde podían con unos salarios miserables. Gracias a este acuerdo mejoramos la propuesta que se hacía. Y lo hacemos con diferentes medidas. Medidas que suponen control efectivo y topar alquileres y renovaciones anuales. Medidas para impedir desahucios. Medidas de protección adicional para las personas arrendatarias. Medidas de intervención directa sobre los grandes tenedores y especuladores. Y un mayor impulso al alquiler social y a las alternativas habitacionales. Y podría detallar todas las medidas concretas que hay. Ya lo hemos hecho en comisión. Pero quiero hablarles desde una experiencia que conozco mejor. La experiencia de la comunidad autónoma vasca. Porque se habla mucho, y lo decía, de dos grandes mantras. Que en el fondo no son sino cortinas de humos para no afrontar el debate ideológico. Por un lado, la ocupación. Esta ley se dice que va a fomentar la ocupación. Quizás se olvidan de que la ocupación ha descendido durante el año 22 y el año 21. Y lo dice el Consejo General del Poder Judicial. No Euskal Herriabildu. Que lo que ha aumentado sistemáticamente y es vergonzoso y es denigrante son los desahucios de personas sin alternativa habitacional. Y eso es lo que nos tendría que preocupar por encima de todo. Pero otro gran mantra es el de la invasión competencial. Otra cortina de humo para no hablar de lo importante. El debate ideológico de fondo. Y digo esto porque podemos hacer un repaso a la historia de lo que conozco mejor. La comunidad autónoma vasca. En el año 2015 en la comunidad autónoma vasca se aprobó una ley de vivienda. Se aprobó a iniciativa del Partido Socialista de Euskadi y con los votos de Euskal Herriabildu y de la extinta UPyD. Y con el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco. En ese momento los portavoces del Gobierno Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, decían que esta ley era un tremendo error, la ley de vivienda del 2015, porque suponía de facto un efecto llamada, y aquí no salió el alma bilbaino y eso yo no lo reprocho, de orden mundial. Es decir, todo el mundo iba a venir a Bilbao porque se garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda y por tanto íbamos a tener un problema. Nada de eso pasó. Pero ¿qué decía la ley vasca de vivienda y que se podía haber hecho desde el 2015 hasta ahora y no se ha hecho? Que se podía agravar con un canon del 150% a las viviendas vacías y en el Estado español hay 3 millones y medio de viviendas vacías. Se decía que se podían expropiar viviendas de bancos si durante más de dos años estaban cerradas y no se ha expropiado ninguna. Y se decía que se podía obligar a los propietarios, fueran grandes o pequeños tenedores, a poner la vivienda en el mercado de alquiler si la tenían cerrada durante más de dos años. Y tampoco eso se ha hecho. Por lo tanto, había competencias y las hay, competencias exclusivas y plenas. Pero había más. Se habla ahora de los pisos turísticos como un elemento que tenía que estar regulado. Y sin embargo, en el 2016 hubo una ley de turismo aprobada en el Parlamento Vasco, esta vez con los votos del PNV, del PSE y de Euskal Herria Bildu, que intentaba regular un fenómeno incipiente, pero ya preocupante, que era el de los pisos turísticos. Ahí se ponían una serie de medidas que se podían llevar a efecto. Pocas se han hecho. Se hicieron en 2018 en Bilbao, por ejemplo, limitando la posibilidad de pisos turísticos por encima de la primera planta o más de un piso turístico por bloque en zonas tensionadas, como San Francisco, Bilbao la Vieja y el Casco Viejo, o en Donostia, cuando hace un mes han decidido que suspenden la licitación o la posibilidad de nuevas licencias de pisos turísticos hasta que no se redacte el Plan General de Ordenación Urbana o, en su defecto, el PAU. Y ese es el ámbito de la competencia exclusiva. Por tanto, es normal que no aparezca en esta ley y que sí que aparezca en el ámbito de trabajo de los ayuntamientos, que es donde pueden hacerlo con los PGOs y con los PAUs. Pero voy terminando. En el año 2020, Euskal Herria Bildu presentó una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz, un proyecto de ley, para que se pusiera a tope a los precios de alquiler. Y la respuesta del Gobierno vasco no pudo ser más clarificadora. Esa respuesta decía, y lo leo literal, emitía criterio desfavorable a nuestra proposición de ley que quería topar los alquileres, y estoy hablando del 2020, y decía que resulta una iniciativa inoportuna y precipitada en tanto en cuanto es en el ámbito estatal donde se encuentra en tramitación una nueva regulación que va a permitirnos fijar con mayor seguridad jurídica la incidencia de la regulación de los alquileres. Pues de eso se trata, señorías. De eso se trata. Pero decía más en el punto 2 y en el punto 3. Como todos decía, sí, termino ya. Reestablecimiento de mecanismos de control de redes resulta insuficiente para hacer frente a una oferta monopolística y oligopolística. Y decía más, un control de rentas es una medida puntual que complica el incremento de la oferta. Esto viene firmado por el Gobierno vasco, por la consejera Olaz Karamendi. Esto denota la voluntad y el debate ideológico de fondo que hay aquí. Regular o no regular el derecho a la vivienda. Hacer que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan una vivienda digna o dejar que el mercado siga determinando cómo tienen que vivir. Gracias. 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 Gracias.